Hola que tal amigos, bienvenidos a American Truck Simulator El día de hoy vamos a hacer un viaje que tenía muchas ganas de hacerlo ya hace tiempo En este poderoso T2000, es un Kenworth, el papá casi de todos los que conocemos como el W900 Este es el legendario T2000 de Kenworth Traemos unas pipas gaseras de Simsa Y pues vamos a utilizar este Kenworth T2000 para llevar estas pipas Les comento que llevamos 52 toneladas, eso es lo que pesa este remolque con el gas Y pues vamos a darle, les voy a mostrar el mapa Vamos a salir de aquí de Oxnard Pasamos por esta ciudad, después por Fresno Y antes de llegar a Octal Aquí vamos a descargar en galón Es un viaje de 411 kilómetros, parece que está largo Pero pues como es recta, vamos a llegar súper rápido ¿Verdad? Entonces para no desviarnos, yo pienso que nos vamos a ir por acá Y luego nos vamos a desviar hacia la derecha Para conocer esta ruta Bueno, pues vamos a darle amigos ¡Vámonos! Traemos una caja de 13 velocidades con un motor de 550 caballos de potencia Baccar Y pues vamos a ver cómo se siente este T2000 Al parecer era muy muy cómodo este camión Vean la suspensión cuando frenamos ¿Ya vieron? Voy a frenar de nuevo, miren, miren Tiene muy buena suspensión en la cabina este camión Yo imagino que era súper cómodo Vean Qué detalles tan premium para su edad Y se me hace excelente A ver A ver Uy, ya banqueteamos Uy, uy, uy Ya tumbamos hasta el Hasta el poste ese pequeño Siento que voy muy arriba en la cabina Sí, ¿verdad? A ver, voy a tratar de bajarlo un poquito, eh Permítanme A ver Y ok, está bien Vámonos Ese frente de Rivel está muy 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 genial Me gusta bastante Vamos a 43 kilómetros por hora Y pues nos está costando la subida, eh Parece que no, pero sí Es que Tiene mucho caballaje Pero también llevamos 52 toneladas Vámonos Vámonos, vámonos Vamos a meterle Le dé Vamos a dejar caer la séptima Vámonos, vámonos Vamos a frenar un poquito Vamos a frenar un poquito se me atoró y le apreté también al freno, una disculpa es que traigo unas sandalias muy muy grandotas ya las aventé por allá está potente este camión, muy muy potente vamos a meterle para que suba porque si no se nos devuelve hombre con este maquinón que se va a devolver verdad ya tumbamos una porque si le van costando las 52 toneladas a las 2 milas de la costa a las 2 milas de la costa a las 2 milas de la costa ya está a la costa a la costa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya llegamos a 130, hasta el Mustang vamos a dejar atrás. Vamos con todo muchachos, 145 km por hora. El correlón le dicen a este, el corre caminos, cómo no. Ya nada más nos quedan 130 kilómetros que vamos avanzando súper, súper rápido. Ay, ya me infraccionaron. Con justa razón, ¿no? Ahí va a 140. Quítense porque ahí les va el rey de los caminos. Yo creo que aquí nos vamos a meter, ¿eh? Sí, 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 sí. La pipa va muy bien, ¿eh? Va muy bien los remolques. Sí, sí. Me gusta su volante, me gusta ese acento en café que le pusieron aquí, me agrada bastante como no tiene una idea. Estamos a 35 minutos a 40 kilómetros de llegar a nuestro destino para despegar estas pipas. Bueno, mejor dicho, descargar, ¿verdad? Porque las pipas son nuestras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a tomarle su fotito, ¿cómo no? Porque este precioso se merece su foto. Pues vámonos. Y lo vamos a dejar aquí. Ya lo pagi. No, no, no. A ver, a ver, a ver cómo vamos ahí. Ande. O entras o te quebra un diente, ¿verdad? Listo amigos, pues eso fue todo por hoy. Agradezco su tiempo y atención, suscríbanse, denle like, díganme qué opinan de este T2000 porque a mí la verdad es que me parece un camión fantástico, un camión legendario y pues me gustaría usarlo más veces, pienso traer más videos al canal con este camión. Eso es todo, que sigan pasando un excelente día.